Oh, 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 oh Me saben de él y esos labios me provocan Cuando tú me miras nuestros atos hemos hecho en caño No sé qué me pasa cuando tú te acercas Se me para el tiempo, ya nada me estresa Yo te amo mil veces, tú eres mi fuerza Tú paras el tiempo, ya nada me estresa Y así voy yo por ti, con todo de mí Quiero un besito para mí Y voy yo por ti, con todo de mí Quiero todito para mí Y otra vez, y otra vez Me sigo buscando, me sigo buscando Y otra vez, y otra vez Me sigo buscando, me sigo buscando Te lo quiero que sea Louis Vuitton Lo que quiero es tu corazón Y si se da la ocasión, me te ponen la canción I don't care if you don't want my love You're the only one I'm dreaming of Baby, you know I can start, never wanna be apart Y si te me cruzas, no soy tan ilusa Salgo pa' la calle, ya nada me hace que talle Y si te me cruzas, ya no pido excusas Vivo mi vida, ya no soy tan ilusa Y si voy yo por ti, con todo de mí Quiero un besito para mí Y voy yo por ti, con todo de mí Quiero todito para mí Y otra vez, y otra vez Me sigo buscando, me sigo buscando Y otra vez, y otra vez Me sigo buscando Me sigo buscando Me sigo buscando Y si te me cruzas, no soy tan ilusa Salgo pa' la calle, ya nada me hace que talle Y si te me cruzas, ya no pido excusas Vivo mi vida, ya no soy tan ilusa Y si voy yo por ti, con todo de mí Quiero un besito para mí Y voy yo por ti, con todo de mí Quiero todito para mí